La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, recomendaron que el uso de mascarilla no debe ser obligatorio para los niños menores de 5 años. Un grupo internacional y multidisciplinario de especialistas examinó las pruebas sobre el COVID-19 y su transmisión en los niños, así como las limitadas pruebas disponibles sobre el uso infantil de máscaras, por lo que solo se recomienda que los niños a partir de los 12 años las utilicen en la misma situación que los adultos, es decir, cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de un metro de los demás y haya una transmisión generalizada en la zona. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció a través de sus redes sociales que han postulado a más de 8.600 trabajadores de la salud para otorgarles en grados collar y cruz con decoración Miguel Hidalgo 2020, la cual es la más alta presea que otorga el gobierno mexicano para reconocer actos heroicos y conductas ejemplares en el marco de la emergencia sanitaria que enfrenta el país. Desde el pasado 11 de agosto se habilitó el sitio web www.condecoracionmiguelhidalgo.gov.mx para que el personal de salud y pacientes ya recuperados de COVID-19 puedan proponer algún profesional sanitario que los haya atendido durante la pandemia. Se entregarán 58 condecoraciones, un diploma y 100.000 pesos en efectivo. Aún queda abierto el registro hasta el 20 de septiembre. La Organización Mundial de la Salud publicó hace unos días que el 90% de los países ha tenido interrupciones en los servicios de salud esenciales desde la pandemia por el COVID-19, por lo que la OMS busca implementar herramientas de aprendizaje y seguimiento para mejorar la prestación de servicios durante una pandemia. Una primera encuesta indicativa en los sistemas de salud, basada en informes de 105 países de 5 regiones durante el periodo de marzo a junio del 2020, ilustran que casi todos los países, en especial los de ingresos bajos y medianos, experimentaron interrupciones o hasta suspensión en muchos servicios de rutina, y en otros fundamentales como la detección y el tratamiento del cáncer y la terapia de VIH. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud.